Estamos muy contentos de que esta articulación entre el municipio y las organizaciones culturales que trabajan en los barrios y conocen a sus beneficiarios y las familias nos está permitiendo llegar a las familias que más lo necesitan. Muy gratificante para nosotros que no tenemos nada. Estamos muy agradecidos, están llegando hasta estos lugares que en este momento difícil que estamos viviendo que están ayudándonos para poder pasar esta pandemia que muchas familias están necesitadas. Me parece súper interesante y sobre todo apropiado en estos momentos difíciles que son todos pasando como peruanos y peruanas. ¡Suscríbete al canal! Tip número uno. Recordar que si van a venir al gran mercado mayorista de Lima, siempre llevar sus mascarillas y sus guantes. Así podremos evitar el contagio del coronavirus. Tip número dos. Siempre respetando la distancia. Por favor, amiguito. ¡Gracias! Tip número tres. Cuando salgan de su casa, solo debe de salir uno por familia. Así evitamos aglomeración en los mercados. Cuando ya retornemos a nuestras casas, recordar desinfectarse. Así también como nuestros productos que llegamos a comprar en el mercado. Y recuerden, con estos simples pasos podremos vencer al coronavirus. Así él se irá palteado porque lo hemos vencido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!